Esta es una buena idea de La Humata que nos ha venido ayudando, fortaleciendo el campo y la parte rural que se beneficia a uno mucho por los precios que es muy cómodo. Con el programa siembra uno más y le da mejor producción y hay más cosas para llevarle a la gente en las ciudades. Y a la vez también le da uno trabajo al sector rural y a las familias del campo.